¿Qué dicen, vengo? Una cosa que siendo cierta y forzosa la niega. A negarla vengo porque yo sé que es verdad. ¿Qué dices? Que no hay amor. Existe amor y es rigor. Es rigor y es necedad. Sin amor no se pudiera ni aún el mundo conservar. Yo no sé filosofar. Leer ojalá supiera. Armonía es puro amor. Porque amor es concierto. Del natural yo os advierto que yo no niego el valor. Amor hay. Y el que entre sí gobierna todas las cosas. Correspondencias forzosas de cuanto se mira aquí. Si yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su humor. Que le conserva en su estado. Mi mano al golpe que viene. Mi cara defenderá. Mi pie huyendo estorbará el daño que el cuerpo tiene. Se cerrarán mis pestañas y al ojo le viene mal. Porque es amor natural. ¿Pues de qué nos desengañas? De que nadie tiene amor más que a su misma persona. Estamos todos a una. O no.